Pues muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias señor gobernador, muchas gracias Ale, alcaldesa de nuestro municipio. Y me corresponde pues agradecer la confianza que han depositado estas organizaciones que tienen a su cargo TV Morphosis para que seamos la infetronía desde el área educativa. Esta es una muestra de cómo el Estado y las instituciones públicas, las instituciones privadas y la educación abonamos al compromiso de la transformación social. Sean ustedes bienvenidos, es un gusto y reiteraría el gusto de que tenemos egresados que han mostrado que somos una institución para confiar la formación de profesionales. Tenemos el gran reto y sabemos que el compromiso académico será en lograr en nuestros estudiantes esas capacidades de síntesis que bien espero aborden los expertos que trabajan en el día de hoy y que dejarán a los estudiantes con el compromiso de aprenderles, a aprender lo que ahora estén entendiendo, lo que ahora les puedan transmitir los expertos y lo que nosotros en nuestras aulas estamos ciertos que deberá abonar en su formación. Sean bienvenidos, la Universidad de la Salle Bajío es su casa, posterior a ello todos los invitados de Iberoamérica, los que están presenciales, están convocados a conocer nuestras instalaciones. Muchas gracias por la confianza, gracias al gobernador Reitero y gracias a la alcaldesa. Muy buenos días.